Aquí nadie te ve como yo te veo, no me importa el color de tu piel Si vienes a bailar yo estaré ahí, vamos a romper la disco de Nakamami Vamos a romper la disco Ahora lo único que te pido es que saques tu bandera de la Te lo digo muy rápido, no estoy aquí para romperme la cabeza, besa Sabes que es muy bien para la mente, bailar un concepto muy simple A mí me gusta rápidamente, baby, me sientes fuerte Cuando digo no te preocupas, lo digo en francés, será la vida Te sientes fuerte cuando digo no te preocupas, lo digo en francés, será la vida Vamos a romper la disco Josh, yo quiero a trompeta Vamos a romper la disco Vamos a romper la gente, sigue, sigue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!